Una tarde, un té frío, una espera, y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio, te espero como siempre te he esperado. Quéreme, como la tierra quiere al agua, quéreme, como en el mar esa mañana, quéreme, que las disculpas se han perdido, como perdida estoy sin vos, y tengo frío. Vuelvo a calentar agua. Suena un timbre, pero otras manos, otras puertas abren. Volando en tu recuerdo, de pronto me di cuenta, que el agua se ha enfriado ya bastante. Quéreme, mis pasos van por la vereda. Quéreme, sé que tu casa queda cerca. Quéreme, hay una luz en tu ventana, pero tu sombra está, mi amor, acompañada. Quéreme, mis pasos van por la vereda. Mis pasos van por la vereda. Quéreme, mis pasos van por la vereda. Quéreme, mis pasos van por la vereda. Gracias por ver el video.